Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos hubo un error que ha revelado el dorsal de Alonso para la próxima edición de las 500 millas de Indianapolis que bueno, van a ser precisamente en mayo de este año y bueno, como sabemos McLaren Racing se ha encantado por un número con un significado histórico para actualmente el equipo inglés y bueno, como sabemos aquí podemos ver este llavero, dice McLaren Alonso 66, ese va a ser el número con el que Alonso va a correr la IndyCar con McLaren y bueno, recordemos que al no poder usar el número 14 que bueno, es el dorsal habitual del piloto asturiano ya que es de propiedad del equipo AJ Foyt ni el número 29 que usó en su primera ocasión en el 2017 que es el número que pertenece al equipo Andretti y entonces McLaren optó por el número 66 que además guarda un importante significado para el equipo inglés algo que Zach Brown, actual director del equipo ha intentado realizar opuestamente a la McLaren de Rontennis la cual ponía muy poco interés en su pasado y bueno, ya hay un merchandising oficial de Fernando Alonso y también de McLaren para la siguiente edición de las Indianapolis 500 que como yo ya les dije va a ser en mayo de este año y además será el segundo intento de Fernando Alonso en estar en esta famosa carrera de la IndyCar y bueno, con el número 66 McLaren conseguía en Indianapolis su primera victoria como constructor como equipo, lo logró con el mal logrado McDonoghu no, McDonoghu en el año 1972 en un auto gestionado por la estructura de Roger Penske la cual consiguió una victoria solvente si bien no lideró la prueba hasta poca vuelta al final y bueno, el diseño de aquel McLaren del año 1972 y la coincidencia de colores con el merchandising filtrado también dejan intuir que la decoración no sería la naranja papaya usada en Fórmula 1 o en el intento del año 1017 la Indy 500 sino que tendrá una notable mayor presencia de color azul como la usada hace ya casi medio siglo y bueno, paradójicamente se especuló con una mayor presencia que de este color azul es la decoración del MCL 34 pero los rumores erraron ligeramente con el tiro y bueno, será el auto de la IndyCar el que va a tener este diseño y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao